La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín sigue accionando con lo que respecta a las diferentes actividades. En esta oportunidad une a beneficio de los animales rescatados. Agustina Barbosa, titular de dicha área, comentanos un poco lo que respecta a esta propuesta. Bueno, es una propuesta que nace de trabajo en conjunto con los empleados del histórico, en este caso con Belén Rodríguez. La idea en un principio era hacer yoga en el patio del museo, un museo que es muy bonito, que tiene su público y que venimos hace mucho tiempo abriendo las puertas de todos los museos para que diferentes públicos lo puedan conocer. Y teníamos otra idea de visibilizar esta situación de los animales y bueno, en una reunión juntamos las dos y hacemos yoga beneficio. Son dos entidades autogestivas que están atrás de esto, rescatando felinos y patitas felices, que son personas que tienen otros trabajos y que contribuyen a esta causa. La idea es hacer a beneficio yoga gratuito, pero que traigan un alimento para estos gatitos rescatados. Tenemos algunas marcas que sugerimos por una cuestión de que no porque sean callejeros merecen menos que otros. Destacamos también que si hay alguna persona que quiere venir a hacer la actividad y no puede traer al alimento, venga, las puertas están abiertas. Pero es importante no solamente la causa, sino entender que esto también tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro sistema, con los que nos rodean, cómo nos relacionamos con los animales, si entendemos que son cosas o seres sintientes como lo son. Entonces unimos estas dos actividades. La verdad que la repercusión que hasta ahora hemos tenido ha sido muy favorable y los esperamos. Esto es el 20 de enero a las 19 horas en Newbury Quintana. Va a haber música en vivo. Hay un artista que le interesó la causa y quiso venir a hacer música en vivo. Así que muy contentos con esto de unir ideas, unir personas para una causa noble.